El Algeciras Club de Fútbol se mostró superior al Gerena bajo el intenso calor en jornada matinal en la localidad sevillana. Muy bien plantado salió el Algeciras al José Juan Romero y en el minuto 14 abrió la cuenta con un córner pasado que entre Iván Turrillo y Relaño alojaban en el fondo de la red. El tempranero tanto permitió a los de Javier Bison no sufrir en defensa y de hecho tuvieron acercamientos para intentar ampliar diferencias. El Gerena corría muchísimos riesgos y en la salida de balón esa presión de los algeciristas les pasó factura a los de casa. En el 41 pudo llegar el segundo tras hacer efecto esa conexión Zafra-Antonio Sánchez que el 9 no acertó por muy poco con la portería rival. Con el 0-1 se llegó a los vestuarios y a pesar de los intentos de los de Cachola de salir con más ahínco a la cancha de vuelta al descanso pronto pondría de nuevo su ritmo en Algeciras superior en todo momento y que no tardó en hacer el segundo. Corría el minuto 57 cuando un pase de Pipo entre líneas dejó solo a José Carlos que encontró a Juanjo que regresaba a su casa y definía su primer tanto con la camiseta algecirista. Con media hora por delante el partido estaba visto para sentencia y el cuadro de la amenaza estaba muy cómodo sobre el césped. A pesar del calor los esfuerzos por los albirrojos no quedaron en balde y Zafra tuvo el tercero pero sí llegó en el 72 con una rápida contra precisamente de Zafra que montó para ceder a Chapa y en su primer balón de la mañana definió al fondo de la red para hacer el gol de la sentencia, el 0-3. En los instantes finales el ritmo bajó mucho para terminar de cerrar la segunda victoria de la temporada. Un nuevo partido con la portería 0 y las sensaciones de que este equipo crece por semanas con cautela pero con ilusión. La próxima semana el rival será el Sevilla C en el nuevo mirador.